Ahora nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Erika Garza, quien habló con la hermana de Marisela. Bueno, quien está viviendo momentos un poco difíciles con lo que le pasa con la cantante, Erika. ¿Cómo estás? Hola. Te escuchamos muy lejos. Está en Los Ángeles, Lili. Muy lejos me escuchan. Ahora sí. Se acercó, se acercó. Lili diciendo, no, te escuchamos lejos. Bueno, está en Los Ángeles. Cinco horas de avión de aquí. Estoy a dos mil quinientas millas, por eso, Lili, bienvenida. Raúl, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Erika? Así es, muchachos, tuve la oportunidad. Muy bien, muy feliz. Se ve. Y contenta de contarles de esta exclusiva que tuve la oportunidad de sentarme con la hermana de Marisela. Ella le llama la reina de la música norteña, se llama Carolina Esqueda, pues que fue la hermana a quien Marisela supuestamente le robó la identidad en el reciente arresto. Y pues tuvimos la oportunidad de aclarar todo y también hablar de unas amenazas que le están llegando a ella, a Carolina y a su equipo. Vamos a ver los detalles. Como un balde de agua fría le cayó a Carolina Esqueda una citación oficial por manejar bajo la influencia de alcohol. Y cuál fue su sorpresa cuando se presentó en corte y allí le mostraron las fotos y las huellas de su hermana, la cantante Marisela. ¿Cómo te sentiste cuando viste que la persona que había usado tu identidad... Dije, ¿qué? Pues como un chaco, como que quieres que sí, que no, y reconoces. Pero quiero que sepa la gente también que me está confundiendo, o sea, para que no me digan que yo soy mala, que yo nunca hice un reporte. ¿Tú no la acusaste de que ella te robó la identidad? No, yo nunca la acusé porque no, no, porque nunca hay reporte. Lo grave del asunto es que por culpa de Marisela, ahora Carolina deberá portar un documento oficial aparte de su licencia de conducir. Si yo no cargo ese papel y un día que me paren, no can't work, o sea, me van a arrastrar, porque si yo no tengo este papel, a mí me van a llevar a la cárcel. No obstante, la reina de la música norteña dice no guardarle rencor a su hermana. Pero también tienes que ver que es mi hermana, aunque me haga porque me las ha hecho, pero yo la quiero, sé, yo sé cómo es ella. Ella siempre ha sido una niña, ahora ya es muchacha grande, o sea, traviesa, pero en todos modos, o sea, la quiero porque es mi hermana. Y a pesar de que ha pasado varias veces, Carolina decidió no acusar a su hermana, ¿pero por qué? No, no la acusé. ¿Por qué? Porque si mi hermana, soy humana, mi hija, es familia, es sangre, ¿cómo la voy a acusar? Pero no es que no todas las personas. Y no, y no, no te voy a decir que no nos odiamos, o sea, come on, nomás acuérdate que Mari es más, ella es estrella, es exagerada y toda la onda. Yo no soy así, yo soy normal, una persona normal. O sea, toma los problemas normalmente, como te digo, hay un problema, hay solución todo el tiempo, es un proceso. Entonces, el de ella yo lo tomo así, lo único que yo estoy hablando es para que la gente vea que nos esté molestando, que no nos moleste, porque yo no tuve nada que ver en el entierro, ni tampoco la gente que trabaja conmigo. Nosotros no creamos este problema. Al parecer, varios fanáticos de Marisela están molestos con Carolina y hasta la han llegado a amenazar. Me comienzan a decir que, mala hermana, que si no me cayó la boca, al Javi, ¿tú conoces al Javi? ¿El Javi es cuál? El Javi es el que me arregla los outfits, es el que me asiste a todos, si vamos a un lugar es el que me acompaña. Él para todo es como mi right hand, o sea... ¿Es como tu mano derecha? Sí, para todo. Entonces, una vez me llamo y me dice, claro, carito, me hicieron ese y vi el email, te lo voy a enseñar para que digas que no estamos mintiendo. Una persona le escribe que si no se cae y que si no sigue inventando cosas, que lo van a tronar. Y tenemos que aclarar, Raúl y Lili, que pues todo esto, cosas son suposiciones, ¿no? Este supuesto robo de identidad por parte de Marisela. Lo que sí les puedo decir es que esto no es el final de esta situación. Aparentemente hay otras veces que Marisela, supuestamente otra vez, ha usado la identidad para proteger su identidad en casos de infracciones, por manejar a alta velocidad. Les digo que yo tuve la oportunidad de mirar el correo electrónico donde un chico de Baja California, de Baja California, le mandó un correo por MySpace al asistente de Carolina, diciendo que si no dejaba de hablar de Marisela, le iba a ir mal. Ok, Erika, pero te quiero preguntar lo de la licencia. ¿La hermana de Marisela no se da cuenta que está sin licencia, no sabe que alguien le llevó la licencia o ella se la prestaba ella misma? Mira, Carolina trae su licencia. Lo que pasa es que cuando supuestamente han parado a Marisela, ella no enseña una identificación. Ella simplemente les da los datos y les ha dado los datos, como me contó Carolina, de ella, de Carolina, no los datos de Marisela. ¿Sí me explico? En otras palabras, dice que se llama Carolina, que vive en tal lugar. Copia exactamente lo que está en la licencia de manejar de su hermana. Exactamente. Y pues Lili y Raúl, le damos la invitación a Marisela para que hable con nosotros, para que ella nos diga su punto de vista y aclare todo lo que está pasando. Pero Carolina, les voy a decir una cosa, está muy tranquila y quiere mucho a su hermana y dijo, Erika, yo simplemente quiero que la gente no nos moleste, no somos los culpables de esta situación por la que está pasando mi hermana Marisela. Erika, tú si tienes licencia o no y te vas a conducir hoy en el freeway que está al lado tuyo, no vas a tener problema con ese escote que traes. Que tengan buen fin de semana. Adiós, Raúl. Besitos, Lili. Quiero ver tus fotos de Alaska. Ponlas en Twitter, Raúl. Ponlas. Dale, dale. Un besito. Están en univision.com. Entra a univision.com. Ahí están en portada. Hay muchas más de las que mostré. Bueno.